Menos 1 al cuadrado partido del cuadro tercio Perfecto, ¿no es esto? Porque el tren no puede estar alegrado, ¿se acuerda? Se lo pasamos acá abajo Y eso igual a 1 Y ahí tenemos la misma cuestión que está allá Pues ahora me doy en cuenta, ¿cuál es más grande? ¿El 2 o el cuadro tercio? El 2, ¿no es esto? Entonces el 2 es más grande, entonces eso es al cuadrado Y este sería al cuadrado ¿Cuánto vale el centro? ¿Ya? ¿Y cuánto sería eso? 0,5 Siempre hay que poner el signo contrario Menos 0,5 o menos 1 medio, ¿cierto? Coma 1 A cuadrado es igual a 2 Saco el A B cuadrado es igual a 4 tercios Le aplico raíz y saco el B, ¿cierto? 1,4 Y después saco el C Con la fórmula que B cuadrado es igual a A cuadrado menos igual ¿Bien? Saque entonces A, B y C Y vamos a dar la grafica, ¿verdad? A ver Sí A ver No A ver Gracias.